¡Cantando en el baño! Imita el jadeo de un perrito cuando tiene calor. Cuenta un minuto mientras metes y sacas aire por la boca, moviendo desde el estómago. El propósito es agilizar tu diafragma. Mantén un ritmo constante. Inflarse. Inhala todo el aire que puedas. Cuando ya no puedas más, aguanta la respiración y muévete de un lado al otro. Exhala y suelta. Es posible que te marees en este ejercicio. No lo hagas más de tres veces por sesión. Exprimirse. Exhala todo el aire que puedas. Cuando no quede más, aguanta la respiración y sin inhalar, eleva tus costillas. Siente cómo se expande el pecho. Cuenta hasta cinco y deja que entre el aire. Repite tres veces. Popote y globo. Inhala como si trajeras un popote en la boca. Exhala con una S. Suelta de forma regular hasta que se te acabe la respiración. Ahora vamos a contar. Inhala en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aguanta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhala en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Repite el ejercicio agregando dos a la exhalación hasta llegar a 20. ¿Cómo se siente? Recuerda que la práctica hace el progreso. Si practicas estos ejercicios de forma constante, verás que poco a poco aguantas más al cantar. También te recomiendo que hagas unos ejercicios un día y otros otros. No los tienes que hacer todos de una sola sesión. Esto fue Cantando en el Baño. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.